Atención a todos los curiosos y aficionados al chisme. Si les gustan las historias que mantienen a todos en vilo, están en el lugar correcto. Prepárense para el misterio del verano. ¿Shakira y Lewis Hamilton realmente están juntos? Parece que las redes sociales están en llamas con este intrigante romance. ¿Quieren saber más? Pues sigan leyendo. Aquí estamos, sumergidos en el mundo del entretenimiento, donde las vidas de los famosos nos mantienen en vilo. Pero espera, ¿qué tenemos aquí? Fotos filtradas de Lewis Hamilton en el mismo estudio que Shakira. Sí, lo has oído bien. Las redes sociales están ardiendo con rumores y especulaciones sobre si estos dos famosos están viviendo un romance secreto. Pero, hasta ahora, ninguno de los dos ha dado una respuesta definitiva. ¿Y saben qué? Eso solo ha aumentado el revuelo. ¿La cosa va en serio? Se filtran fotos de Lewis Hamilton en el mismo estudio que Shakira y causan revuelo. Las imágenes reveladas por el mismo corredor causaron sensación en las redes sociales y muchos especulan que sí están juntos. La supuesta relación sentimental entre Shakira y Lewis Hamilton sigue causando revuelo en las redes sociales, pues cada vez más aumentan los rumores sobre su posible romance. Pero, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido lo dicho. Desde que la cantante barranquillera se separó del exfutbolista Gerard Piqué, ha retomado su vida por completo, no solo a nivel profesional, sino también social y sentimental. Cabe recordar que, cuando la colombiana estaba con el español, se dedicó a su familia y no se supo nada sobre ella durante varios años. Sin embargo, sus fanáticos y los medios internacionales ha afirmado que separarse de Piqué ha sido una de las decisiones más importantes de su vida, pues desde que esta noticia se hizo pública, Shakira reapareció y ahora es una de las artistas más importantes en el mundo del entretenimiento. Tanto ha sido el impacto que ha causado, que ahora es la protagonista de titulares de noticias en todo el mundo, no solo por el éxito de su música, sino porque se rumora fuertemente que tiene una relación sentimental con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Se filtran fotos de Lewis Hamilton y Shakira, desde hace varios meses han estado relacionando a la colombiana con varios famosos del mundo del espectáculo. Pero uno de los rumores más fuertes es que Shakira tendría una relación con Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1. Sin embargo, ninguno de los dos ha desmentido ni confirmado estos rumores de un posible romance, pero han salido a la luz pública varias imágenes que ratificarían que Shakira y Hamilton sí están saliendo, pero que han querido mantener su relación en privado. Ahora, la pareja vuelve a estar en el ojo público, después de que el mismo Lewis compartiera varias fotografías en sus redes sociales que lograron emocionar a sus fanáticos, pues en ella se ven detalles que aumentaron los rumores sobre su posible relación con Shakira. El piloto de la Fórmula 1 compartió varias fotos en su cuenta de Instagram, donde mostró algunas cosas que estuvo haciendo durante las últimas semanas de sus vacaciones, mientras se desconectó de las pistas de carreras. En las fotos se puede ver que pasó tiempo con su familia y amigos, pero dos imágenes llamaron enormemente la atención de sus seguidores. Una de las fotos y un video de Hamilton centraron la expectativa de muchas personas porque se puede ver que el piloto estuvo en un estudio de grabación y, al parecer, sería el mismo en el que semanas atrás Shakira también habría estado grabando música en Los Ángeles. Salud por este momento desconectado, hablamos pronto, escribió el famoso piloto británico en la publicación realizada en su cuenta de Instagram, la cual causó todo tipo de reacciones. En la imagen compartida por la barranquillera en su cuenta de Instagram se puede ver que se encontraba en un estudio de grabación en la ciudad de Los Ángeles, California, preparando nueva música. Sin embargo, su sensualidad no solo se robó el show, sino que muchos se percataron de un detalle. Los usuarios de la red social se dieron cuenta de que en la foto aparece una gorra negra como las que usa Lewis Hamilton. Inmediatamente, la publicación se inundó de miles de comentarios que decían que el piloto le habría tomado la foto. Ante la coincidencia de las fotos de Shakira y Lewis Hamilton, los seguidores de La Colombiana y El Británico no se perdieron ningún detalle y afirmaron que se habrían estado juntos en el estudio de grabación porque las luces y la distribución del lugar serían iguales a las que se ven en las fotos publicadas por ambos. Shakira posando para Hamilton, Hamilton tomó la foto. ¿Alguien se dio cuenta de la gorra de Hamilton? ¿Es la gorra de Hamilton? Son algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales. Aunque los comentarios de los internautas apuntan a que la pareja sí tienen una relación, por ahora, Shakira ni Lewis Hamilton han confirmado ni desmentido esos rumores. Sin embargo, muchos aseguran que no se necesitan más pruebas para comprobar que si son pareja.